Bienvenidos a un nuevo video y en esta receta de hoy vamos a hacer una papa rellena, o sea una hermosa papa rellena que es muy rica, la pueden comer en desayuno o almuerzo porque es una comida muy completa Esta es una papa de origen peruano según Wikipedia, es de origen peruano y se consume en Chile, en Puerto Rico, en Cuba, en Colombia, pero estaba viendo en internet y vi algunas diferencias y aquí le he comido diferentes, aquí le agregan arroz y huevo Tampoco sé si en Cuba, Colombia, la comen con arroz y huevo, pero esta vez la haremos como yo la conozco, con arroz y huevo y también vamos a hacer un respectivo ají, que papa sin ají no es papa Los que han comido papa rellena ya saben por qué, es especie de una salsa picante por así decirlo, que es para acompañar la papa Vamos a los ingredientes Los ingredientes que vamos a necesitar son Papa, arroz, huevo y carne molida Y para las líneas necesitaremos cebolla, picante y tomate Y cilantro Y ahí les voy a enseñar como se prepara todo Ah, y color para el arroz y saba y pimienta Pero ya lo verán a medida del video De todas maneras, todas las cantidades de los ingredientes van a estar abajo en la caja de descripción Ya ustedes saben que abajo van abajo y ven todo y con el video se guían Y hacen la receta y me la muestran Primero necesitamos hacer el puré, que es el cuerpo de la papa rellena Hay que pelarla, lavarla y hacer cortes irregulares y dejarlo en la olla hasta que se cocine Y se pueda hacer puré Esta es la salsita que les mencioné Lo que le van a agregar es Tomate rallado o picado en cuadros Tienen que pelarlo Cebolla junca o cebollina o cebolla larga O como le digan en sus países Un poquito de agua y picante Y le van a agregar cilantro Y sal y pimienta al gusto Lo pican todo en cuadritos Le agregan un poquito de agua Y lo mezclan todo y así va a quedar Lo puedan comer hasta con carne o lo que ustedes quieran agregarle Para comer empanadas, para comer una carnita Lo que ustedes quieran Vamos a pasar a hacer la carne molida Pasamos primero a agregarle la cebolla y el ajo Yo lo agrego todo de una vez El ajo y la cebolla Para que se dure todo junto Porque el ajo Es muy traicionero Y se dura muy rápido Y se quema Entonces yo lo agrego todo junto El ajo y la cebolla primero Hacemos el guiso como ustedes quieran hacerlo Yo lo voy a hacer con cebolla, ajo y pimentón Y luego le agrego la carne molida Cuando ya esté dorado Le agregamos el pimentón Y lo batimos Le agregamos la sal Al puré también hay que agregarle la sal Y también le vamos a agregar pimienta Me salté esta parte Primero teníamos que hacer el arroz Y le agregamos color o achote o algo que lo pinta amarillo Luego con el guiso que ya teníamos de la carne molida Cuando ya el arroz esté listo Lo mezclamos todo Vamos a pasar a hacer la tempura Ya tenemos nuestra tempura lista Todas las cantidades van a estar abajo en la descripción del video Ya pueden ver todo y guiarse con el video Agarramos una bolita más o menos como queramos que sea el tamaño de nuestra papa Yo la quiero más o menos de tamaño ¿Cierto? Tenemos la papita Le hacemos así Le agregamos nuestro arroz Con carne molida Más o menos así No tanto Y le agregamos medio huevito Ah, el huevo cocido Lo pican en mitad Y lo vamos tapando Lo vamos tapando Y le agregamos harina a la papa Para agregarle la tempura Para que le quede perfecto Tienen que hacer el puré seco O sea, que se pueda moldear Pero que quede seco Para que a la hora de freírlo No se le desarme Entonces tiene que hacer un puré seco Y aparte cuando tengan la bolita Agregarle la harina Agregarle la tempura Y freírlo Muy pendiente de eso Que se desarma muy fácil Pueden usar las manos O pueden usar algún instrumento Es preferir mejor las manos Porque es más rápido Lo le echan tempura Y listo Artesanalmente Así que no se preocupen Por ensuciarse Ahora Vamos a comerlo Con el ají Para que vean Cómo se come con el ají No tienen que ser muy profesional Para saber Cómo comerse Una papa rellena Con un buen ají Primero tenemos nuestra papita La papita la mordemos Y van a ver el arrocito La carne El huevo Le agregamos ají Buen ají Yo me quedo disfrutando Esta exquisita papa Y espero que ustedes las hagan Así que nos vemos En otra receta ¿Qué es lo que nos vemos?